El último vídeo de hoy es sobre el redondeo, ¿vale? Porque algunos niños tienen dudas, o tienen dudas en casa, para que sepáis cómo lo hacemos. Mirad, el redondeo es una técnica de cálculo aumentado, simplemente. Si veis en el ejemplo, tengo puesto, por ejemplo, el 28 más 46. ¿Qué hace? El 46 le presta 2 para que el 28 se convierta en 30, o sea, se redondea, pues se llama así. Y 46 ya no tiene 46, porque le hemos quitado 2, entonces tiene 44. Y ahora ya esa suma la hace más rápida, 30 más 44, ¿vale? Esa es la intención del redondeo, que lo hacemos mucho, pero esto hay gente que enseñársela. Pues venga, mire ya, tengo 49 cánicas y mi amigo me da 34, ¿cuántas tengo ahora? ¿Cómo redondeamos? ¿Cuántas le presta? Y hacen las flechillas. ¿Cuántas le presta? El amigo del 9, ¿cuál es? Pues venga, pon ahí que le prestas 1. Y ya no es 49, ¿ya es cuál? 50. 50, venga, lo ponemos. Oigo ruido. Y ahora ya, no puede ser 34, porque le ha prestado 1. ¿Cuántos tiene ahora? Cuidado, le ha prestado 1, no una decena. 34 menos 1. 33, vale. Y ahora, 50 más 33 ya es más fácil de sumar, ¿verdad? 5. 83, muy bien, mire ya. Y ahora el de abajo. También hemos puesto ya con centenas. 197 más 70. 197, ¿cuánto le falta para llegar al redondeo, para llegar a la siguiente centena? ¿Le faltan 3? Pues venga, préstaselo, mire ya. Sí, sí, lo que pasa es que se le ha borrado un poquito. 197 más 3, ¿cuántos son, mire ya? 197, 198, 199 y 2. Venga, 200. 200, mire ya. Te pongas nervioso, venga. Y ahora ya no son 73, porque le ha prestado 3. ¿Cuántos tiene ahora? Vale, y ahora ya sumar, 200 más 70 es más fácil. ¿Cuántos será, mire ya, Pérez? Exacto. Muy bien, señorita, perfecto.